¿Me entiendes? Yo digo, ¿se pide un dinero? Derivado de raíz de X. Esto de IVA está bien hecho. ¿No pides un dinero porque caíla en un momento que podías despararlo? Para hacer la derivada de una raíz, ¿qué se hace? Primero se pone en forma exponencial. ¿Tú esto lo entiendes o no? Y ahora se usa la fórmula. Entonces, esto sería un medio por X elevado a un medio menos uno. ¿Cuánto es un medio menos uno? Y ahora, usando las propiedades de las potencias, yo puedo poner esto abajo y luego darle la vuelta a la ley de las raíces y queda esto. Hay un... un texto de debate, Miguel Ángel, preséntate, ¿no? ¿No hay aquí texto de debate? Proponlo en tu instituto. No, el otro día lo de izquierda. Pero que no estoy diciendo eso. Que te vaya un debate.